Los actores Joe Manganiello y Sofía Vergara son dos de las personas más bellas del planeta, y su relación es claramente muy bonita. Pero todas las parejas tienen sus momentos complicados, y hemos descubierto todas las cosas extrañas detrás del matrimonio de esta poderosa pareja de Hollywood. Vergara todavía estaba comprometida con su prometido anterior Nick Loeb cuando Manganiello encabezó la lista de solteros más codiciados de Hollywood, o sea que el actor de True Blood estaba siendo claro con sus intenciones cuando dijo que Vergara era la encarnación viva de su mujer ideal. Los dos nunca se habían conocido, y Manganiello no tenía la menor idea de que algún día se casaría con su crush. Describiendo a su mujer ideal, le dijo al medio, Chicas que hacen sentadillas. Me encantan los traseros. Sofía Vergara, por ejemplo. Ella tiene esa esencia latina. Tiene el trasero, tiene las curvas, tiene un rostro hermoso, un cabello hermoso, simplemente hermosa. Y es una mujer luchadora. En cuanto a los primeros pensamientos de Vergara sobre su pareja después de que finalmente empezaron a salir, le dijo a Ellen en el 2015, Es un gran tipo. Súper divertido. Súper normal. Y tenemos una buena química. Es súper cómodo pasar el rato con él. Ya sabemos que a Manganiello le encanta un buen trasero, pero parece que hay pruebas de su temprana fascinación por el trasero de Vergara en particular, en forma de una foto tomada por un atento fotógrafo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el 2014, cuando Vergara todavía estaba comprometida con Nick Lowe. Según una fuente citada por Us Weekly poco después de que Vergara y Manganiello comenzaran a salir, ese evento marcó el momento en que la pareja se conoció. Si no hubieran terminado juntos, ese momento pudo haber encabezado una lista de fotos incómodas de celebridades. Pero como la pareja de famosos ahora está casada, es lindo, y no sospechoso. En un mundo en el que la mayoría de las relaciones de celebridades se van formando lentamente entre bastidores durante meses, Joe y Sofía se convirtieron en pareja muy rápidamente. Pasaron apenas unas semanas entre su primer encuentro en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el 2014 y su aparición ya como pareja a finales de ese año. Entonces, ¿cómo sucedió todo tan rápido? Bueno, resulta que Manganiello tuvo un poco de ayuda de los medios para dar el primer paso. Le dijo a Cosmo UK en el 2017, "'Estaba en una gira de prensa cuando me enteré de que Sofía estaba soltera. Mi amiga es editora y me dijo que estaba a punto de hacer el anuncio." Para cuando salió la siguiente película de Vergara, ya eran oficialmente pareja. Cuando Vergara terminó su compromiso con Loeb en el 2014, el enamoramiento de Manganiello con ella era de conocimiento común entre sus amigos mutuos, y ella sólo había estado soltera como por cinco minutos antes de que él le diera el primer beso. Manganiello explicó a un medio de comunicación australiano que uno de sus coprotagonistas, The Modern Family, le ayudó. Conseguí su número gracias a Jesse Tyler Ferguson, y la llamé al día siguiente, pero estaba filmando Hot Pursuit en Nueva Orleans. "'Yo llamo a los fans, como, ¿puedo dar a Joe tu número?' Y ella me dijo, "'Ay, no, ay, vienen de la cita, pero me quieren dar los números también." Joe, que estaba en Los Ángeles en ese momento, subió a un avión inmediatamente para visitar a su crush. Recordó, "'Volé a Nueva Orleans y la llevé a una cita. Desde entonces me ha culpado de arruinar su vida, porque ella estaba soltera, pero yo no dejé que eso pasara. Y aquí estamos." ¿Qué se pone Vergara cuando quiere enamorar al hombre de sus sueños? Un poco de perfume, y nada más." Literalmente. Mientras promocionaba su nueva línea de fragancias en el 2014, le dijo a Meredith Vieira, "'Eso es todo lo que pongo, perfume. Es así que me pongo a Joe Manganiello de estar en amor conmigo." Y si crees que estaba bromeando, toma nota. Vergara dijo prácticamente lo mismo durante una aparición suya en Good Morning America, afirmando, "'Me olió, y no pudo evitarlo. Es todo lo que necesitas si quieres a Joe.'" Y hasta Manganiello lo admitió. Antes de que él y Vergara se juntaran, la ex estrella de True Blood le dijo a la revista People, "'Me gustan mucho los olores. Es curioso que me hayan elegido como hombre lobo. Hay algo en el olor en esa parte del cuello de la mujer donde se une a la mandíbula. Es el cielo." "'¿Tienes un santo? Espera por mí. Voy a ver." Algunas personas esperan hasta después de dos años de citas antes de considerar siquiera un compromiso permanente, pero estos dos tortolitos tardaron sólo seis meses en comprometerse. "'Lo sabía, como, de pronto." Medio año después de su primera cita en Nueva Orleans, Manganiello se puso de rodillas en Hawái y le hizo la gran pregunta, aunque le dijo a Made Man que tuvo que seguir su plan de respaldo cuando se lo propuso. "'Los involucrados fue el equivalente de una operación de CIA." Joe le dijo a Haute Living en el 2015, "'Tuve que hacerlo en puertas adentro porque la isla estaba infestada de paparazzis. Quería hacerlo en la playa pero no podía, tenía que hacerlo adentro, lo cual estuvo bien. Le propuse matrimonio de rodillas en español, con el sol poniéndose. Fue increíble." En cuanto a su intenso romance, el actor le dijo al medio, "'Cuando lo sabes, lo sabes, y lo supimos de inmediato, muy rápidamente.'" Muchas estrellas que quieren mantener sus casamientos en privado optan por una ceremonia súper pequeña, íntima y secreta, que sólo anuncian al mundo después de que haya sucedido. Pero Joe y Sofía, de alguna manera, lograron lo imposible. Una boda masiva de 400 personas, sin que haya publicaciones no autorizadas sobre la boda. "'Now estoy maravillada, felizmente maravillada.'" Entonces, ¿cuál fue su secreto para mantener el bajo perfil a pesar de su gigantesca lista de invitados? Cada persona que asistió al evento en Palm Beach, Florida, tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad, según E! News. Vergara le explicó a Martha Stewart Weddings, "'Quiero una boda en la que los invitados se diviertan. Se trata de crear recuerdos que siempre vas a apreciar. Eso es lo importante.'" A pesar de mantener su gran boda en secreto, Manganiello estaba más que feliz de hablar sobre el futuro de su relación con Vergara, diciéndole a Haute Living antes de su boda, "'En el plano personal. Estoy deseando casarme y formar una familia. Es algo de lo que hablamos desde el principio.'" Luego de casarse, tuvieron una hermosa luna de miel en el Parrot Cay Resort, en las Islas Turcas y Caicos, que Vergara estuvo más que feliz de documentar en Instagram. ¿Qué es la verdad? Sean cuáles sean las palabras que uses para describir a Joe Manganiello, suponemos que no son coleccionista de arte. Pero resulta que el actor es un gran aficionado al arte, y cuando llegó el momento de decorar las paredes de su casa y la de Sofía, estuvo feliz de encargarse de eso. Manganiello le dijo a la revista People en el 2017, "'Siempre he tenido la costumbre de ir a las galerías de arte y a las inauguraciones. Algunos de mis amigos son algunos de los más grandes artistas que trabajan hoy en día, y otros han hecho carreras como coleccionistas y comerciantes de arte. Así que cuando llegó el momento de decorar la nueva casa, junto con las obras de arte que había coleccionado a lo largo de los años, yo tenía nuevas pinturas y obras de arte encargadas.'" Considerando el impresionante diseño interior que la pareja mostró en Architectural Digest en el 2016, podemos decir que esta estrella de múltiples talentos lo hizo más que bien en cuanto a la decoración. Vergara aparentemente usó una imagen promocional de tamaño real de su marido de una de las películas de Magic Mike como inspiración para entrenar, colocándolo en el lugar perfecto para verlo mientras hace cardio. La actriz posteó, ¿Quién no se sentiría motivado con un tipo así detrás mirándote de esa manera? Pero no siempre se ejercitan juntos. Vergara reveló que ella se ejercita por separado de Manganiello, diciendo a Los Angeles Times, "...las pesas que él levanta son demasiado pesadas." Algunas personas celebran su primer aniversario de bodas llevando a casa flores y una botella de champán. Pero para Manganiello, eso no es suficiente. Para su primer aniversario con Vergara, le escribió un libro basado en su historia de amor de la vida real. Joe se lo explicó a Conan en el 2017, "...sabido todos los textos y los pequeños fotos que nos enviamos a los demás y, como, la mesa en la que nos sentimos en nuestra primera fecha en el restaurante." En esa época, el actor también reveló a Hola USA, "...nos dimos cuenta muy pronto de que cada uno debía poner la felicidad y el bienestar de la otra persona por delante de nosotros mismos. Una vez que te das cuenta de que esa clase de confianza se ha manifestado, te aferras a eso. Apenas podemos esperar a su décimo aniversario de bodas. Para entonces, Manganiello se habrá superado a sí mismo tantas veces que ya no quedará nada más que hacer que comprarle a Vergara su propio planeta." Debido a algunos chismes poco éticos que se habían esparcido, Manganiello y Vergara leyeron todo sobre su supuesta inminente ruptura en la revista Star, que afirmó falsamente en el 2017 que la pareja se separaría ya que Sofía fue vista sin su anillo. Ambos actores se enfurecieron con esa publicación, recurriendo a sus respectivas cuentas de Instagram para negar el rumor. Sofía remetió contra el editor de Star llamándolo un idiota, escribiendo en parte, Si él iba a quitarme el anillo para crear falsas noticias, debió haberse asegurado de quitar de las redes sociales todas las demás fotos de esa noche de premios en Roma donde lo llevo puesto. Mientras tanto, Manganiello sugirió un boicot a la revista, escribiendo, Gran sorpresa para todos. Star creó una historia falsa y luego retiró con Photoshop el anillo de compromiso de mi esposa para vender revistas. Esta revista está dirigida por Basura Maliciosa. Hazle un favor al mundo y no compres su basura. Estamos maravillados y nos amamos muy bien, así que espero que esa química llegue a pasar. Antes de conocer a Manganiello, Vergara estaba en un complicado romance con Nick Loeb. Luego de que Vergara y Loeb se separaran en el 2014, él la llevó a la corte por dos preembriones congelados que ellos crearon durante su relación. Supuestamente, acordaron dejarlos intactos, no hacer que crezcan, ni destruirlos, sin el consentimiento del otro. En el 2016, Loeb intentó sin éxito obtener la custodia total de los embriones en California para poder implantarlos en una madre de alquiler. Loeb luego demandó a Vergara en Louisiana en nombre de los embriones no nacidos, alegando que no podían acceder a una herencia concedida a ellos en el estado porque no habían nacido. Vergara respondió demandando a Loeb en California, pidiendo indemnización de daños y perjuicios y una orden judicial para evitar que usara los embriones sin su consentimiento, según su acuerdo original. Vergara, a través de su abogado, también acusó a Loeb de utilizar esta batalla legal por los embriones para ganar fama, lo que varias fuentes cercanas a Loeb parecieron confirmar más tarde. En octubre del 2019, Loeb consiguió una pequeña victoria cuando un tribunal de apelación de Los Ángeles ordenó a Vergara a pagar más de 80 mil dólares en honorarios legales. Aunque, según informó Page Six, un juez desestimó la demanda de Loeb en Louisiana con prejuicio, y cuestionó la residencia de Loeb en el estado de Louisiana. Aun así, la batalla legal puede que no haya terminado. El abogado de Loeb prometió apelar la decisión. Como lo demuestran las fotos de Instagram de su primer día de Acción de Gracias como pareja casada, Joe y Sofía se toman las vacaciones muy en serio. Un consejo profesional, si alguna vez te invitan a la cena de Acción de Gracias en la Casa Manganelo Vergara, será mejor que vayas con tu mejor sombrero de pavo o no te darán pastel. Incluso volvieron a usar estos sombreros festivos para el Día de Acción de Gracias del 2019 durante una glamorosa reunión de familia y de amigos, organizada por el famoso dúo según Hola USA. Por supuesto, no es un secreto que este par sabe cómo hacer bien cualquier fiesta o celebración. Desde festejar su quinto aniversario de citas con un viaje romántico a Italia en el 2019, hasta pasarla con amigos en Año Nuevo en lo que Daily Mail sospechaba era su casa de vacaciones en Las Bahamas, Manganelo y Vergara parecen estar viviendo sus mejores vidas como una pareja. Como la actriz escribió en un posteo, con dos emojis de corazón, este matrimonio está listo para el 2020. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.